Un atento salud de buenas tardes, Marlon, amable de la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora con el doctor Luis Fernando Castro, es el asesor jurídico de la Unidad Clínica La Magdalena. Hay otra lista que se le presenta a toda esta situación de bloqueos a estas vías de acceso a Barranca Bermeja que se reflejan en la salud, en la prestación del servicio de salud en la ciudad, en el distrito. Doctor Castro, con las buenas tardes, explíquenos por qué este comunicado que ha sacado la Unidad Clínica La Magdalena. Bueno, muchas gracias Pedro por permitirnos este espacio. Antes que nada, pues saludar a la comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja y aprovechar este importante espacio para comentarles la situación que se empieza ya a visorar frente a las dificultades que empiezan ya a presentarse para garantizar la prestación normal del servicio esencial de salud en la ciudad. Recordemos que la Unidad Clínica La Magdalena es la institución hospitalaria más grande de toda la región del Magdalena Medio. Es un centro de referencia para alta complejidad. Hay 220 camas disponibles y en este momento ya es importante informar al gobierno departamental, al gobierno local y al Ministerio Público frente a la necesidad urgente de establecer un corredor humanitario que permita el abastecimiento y suministro de elementos básicos para garantizar la prestación del servicio de salud como es el oxígeno, los medicamentos, los insumos médico-quirúrgicos, el tema también de dificultades frente al traslado de pacientes ya que las ambulancias pueden pasar pero por venir sin pacientes no están poniendo o están teniendo dificultades para poder retornar a Barranca Bermeja. Entonces es importante poner en conocimiento al gobierno y a la comunidad en general frente a esta situación para ir alertando, previendo y haciendo las gestiones oportunamente para evitar un desabastecimiento en estos suministros vitales para garantizar la salud y la vida de muchos barranqueños. ¿En este momento de cada sesión estamos hablando hasta cuántos días por lo menos hay oxígeno? Bueno, en este momento podríamos garantizar el suministro de oxígeno hasta el día domingo. Ya la clínica ha estado en comunicación permanente con los proveedores de oxígeno quienes están atentos a que tan pronto se pueda garantizar el paso normal y retorno de los carrotanques que traen estos insumos vitales puedan ya hacer el despacho para poder que se surtan de oxígeno no solamente la unidad clínica mandalena sino todas las entidades hospitalarias de la ciudad. ¿Se sabe de algunos vehículos estos que transportan en los hígenos que estén en bloqueo? ¿No hayan permitido el paso? Bueno, en este momento hay un vehículo, un carro tanque que salió desde esta mañana de la ciudad de Bogotá. Viene por la vía de Puerto Boyacá por el corredor vial y está atento a que se le informe que hay garantías para el paso para poder ingresar a Barranca Bermeja, a surtir a la clínica y a otras importantes instituciones de salud de la ciudad. ¿Entre ese llamado que está expreso en este comunicado, otro caso? Bueno, básicamente informar porque es importante que frente a la actual situación de orden público pues que se tomen las medidas preventivas para que la manifestación social no lleve a afectación de derechos fundamentales como es el derecho a la salud. Muy bien, es el doctor Luis Fernando Castro, asesor jurídico de la clínica Magdalena alertando sobre la escasez ya de oxígeno que iría hasta el domingo lo que hay por lo menos en su clínica y por ello pide a las autoridades la intervención cuanto antes para garantizar la salud, para garantizar la vida de nuestra comunidad. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias.